En general, el Ecuador adoptó la exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos el mes pasado. Esta exigencia de visado sigue en su puesto de vigor, no hay excepciones al respecto. Lo que se ocurre, les conoce, es que varios otros países sudamericanos también han incorporado una exigencia de visa a ciudadanos de Venezuela. Esto, como irás a buscar los mismos propósitos del Ecuador, que haya una migración ordenada, segura, en el marco de la ley. En este momento, el número de migrantes de visa a los ciudadanos venezolanos en nuestro país, promisado, se ubica aproximadamente entre las 40, 60 personas por día. Una disminución correspondiente a los ciudadanos migrantes que antes se habían llegado en nuestro país. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. El permiso de tránsito es eso, permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a estas condiciones. No es un permiso para perpetrarte. Pero en el Ecuador, los ciudadanos venezolanos que quieran ser el Ecuador necesariamente requieren el Estado humanitario que fue en el sur del Ejecutivo. Gracias.